Oscar, buenas tardes, adelante. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, porque nosotros acá en el Estadio Esterroa Rebolledo, donde ya se está trabajando. ¿Esto para qué? Y lo revisamos de inmediato en la imagen de Sebastián Sánchez. Se está trabajando para recibir un partido de carácter internacional, pero que tiene una particularidad también, porque se enfrentan dos elencos nacionales. Hablamos de Universidad Católica, que será local acá en el Esterroa Rebolledo, y enfrentará a Coquimbo Unido. Todo esto válido por la Copa Sudamericana. Se está preparando la cancha, eso es lo que estamos viendo, al menos a esta hora, ¿verdad? Se está ahí revisando las líneas, la línea de fondo es esa, ¿verdad?, donde se está trabajando, se está demarcando y haciendo todo el trabajo previo, al menos a lo que se tiene que realizar en la cancha, para lo que es este encuentro internacional. Pero de inmediato los invito a que pasemos a revisar algunas declaraciones, por ejemplo, de las autoridades que llegaron hasta acá, tanto de representantes de la Universidad Católica, así como también de la delegada presidencial Daniela Dresner, quien también llegó hasta acá para estar atenta a lo que va a ocurrir con este encuentro deportivo que se va a disputar mañana acá en Concepción. Escuchemos lo que dijeron representantes de la Universidad Católica y también la delegada presidencial Daniela Dresner. Hemos tomado todas las medidas y afortunadamente con bastante anticipación a lo que es la norma en el fútbol chileno, respecto de la preparación del partido, la definición del lugar. Y lo segundo, por ejemplo, es que llevamos un mes de venta de tickets, algo que ustedes han escuchado en la realidad que ha pasado en el último tiempo, que con pocos días de anticipación se venden. Llevamos un mes, por lo tanto sabemos los pocos tickets que nos quedan e invitar a la gente a que venga al estadio y podamos tener la capacidad máxima que tiene el aforo. Y eso nos permite, por lo tanto, esa preparación, tener a las autoridades tranquilas, nerviosas siempre con un partido de fútbol, de que están tomadas todas las medidas y de que esto debe ser una fiesta deportiva definitoria, de una etapa importante de Copa Sudamericana, pero que finalmente se transforme solamente en eso. Y después, independiente del resultado deportivo, todos lleguen tranquilos de vuelta a sus casas, contentos o felices porque se cumplió el objetivo del equipo, pero tranquilos desde el punto de vista de la seguridad y la experiencia que vivieron en el estadio. Contamos con más de 200 personas de personalidad, personales de seguridad privada, eso es muy importante para el interior, además del trabajo de carabineros que va a estar en el exterior del estadio para poder procurar que ojalá este sea un partido tranquilo, hacer un llamado nuevamente a la ciudadanía a que vengan con tranquilidad, que vengan con tiempo para justamente no provocar atochamientos en la entrada a última hora. Lo que acá queremos es que esto sea una fiesta y en ese sentido agradecemos justamente la coordinación que hemos tenido con el equipo de Universidad Católica, justamente para que esto sea de esa manera, con todo el tiempo que se requiere y con toda la coordinación que se requiere. Escuchamos entonces las declaraciones de las autoridades, al menos del elenco cruzado, así como también de la delegada presidencial, pero ¿cuál va a ser el operativo de carabineros? Va a haber algunos anillos de seguridad, también algunos cortes de tránsito, pero se dijo desde carabineros que va a ser lo menos posible, solamente debería ser en el traslado de los equipos, por ejemplo, y eventualmente en el ingreso de algunos hinchas. Revisemos de inmediato las declaraciones del coronel Gonzalo Leiva, quien también se refirió a este encuentro deportivo. Se han tomado todas las medidas en las diferentes reuniones con los diferentes actores para que este sea un espectáculo deportivo de alta categoría y que, como bien lo señalaba el gerente deportivo de la Universidad Católica, la gente pueda venir a ver un partido de la forma más tranquila y más segura. Eso ha implicado que Carabineros ha realizado las diferentes planificaciones y utilizando los estándares y la experiencia de partidos anteriores para poder ir haciendo cada vez más seguro el partido. La cantidad de carabineros va a ser la suficiente para que, como les digo, las personas que vengan al partido y las personas que habitan las inmediaciones del complejo deportivo puedan también estar seguras. Esas son algunas variables que nosotros hemos ido tomando con el tiempo, de tal manera que, como les digo y repito, sea un espectáculo a nivel internacional y obviamente las personas que concurran se sientan tranquilas. Escuchábamos entonces las declaraciones también de Carabineros. Como ya lo podemos ver, está todo listo, al menos en la cancha. Se están realizando algunos trabajos menores respecto de la demarcación de líneas. También en revisión, por ejemplo, de las bancas, el estado de donde tienen que estar los jugadores también de los elencos, tanto de la Universidad Católica, así como también de Coquimbo Unido. Informó en las imágenes Sebastián Sánchez, Oscar Valenzuela, para Noticias, Canal 9, Video Video Televisión. Perfecto, Oscar.